Louboutin me mandó un regalo. ¡Bon dia! Kristen Louboutin es en francés. Espero haya pronunciado bien. ¡Ay, qué emoción! Ya saben de qué marca estamos hablando, ¿no? La que tiene los zapatos con la suela roja. Acá tenemos una cartita cerrada. Vamos a leerla. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué emoción! Vamos a ver qué dice. Querida Mo, feliz día de las madres, afectuosamente, amigos de Kristen Louboutin. Estamos abriendo el moñito. ¿Listos? ¡Tarán! Obviamente son zapatitos. Estos generalmente cuando vienen es para un repuesto del tacón, del zapato, de la tapita. Súper empacado. ¡Tarán! ¡Ay, qué belleza! ¡Feliz porque tenemos un nuevo zapatito! Esto es un color súper básico, nude, va con todo. Tenemos los piquitos. El tacón está altísimo. Este sí va a estar tremendo. Y la suela roja, que es icónica de la marca. Vamos a probarlos. Si se ve el zapatito, mejor me paro, ¿no? Estaba grabando el video en short porque hace mucho calor. La verdad, no es el look que armaría con este zapato. Ok, pusimos un blazer para que no quedara tan deporte. Y así está el zapato. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¡Gracias!